Bueno, vamos a comenzar la parte de la tarde, en esta sala es dividida. Vamos a comenzar con Javier Andrés Movicio Chávez, que es abogado y doctor docente en la Universidad Católica de Perú. Y su ponencia es la problemática jurídica detrás de su infección mediante la CGI de actores y otras actrices fallecidas. Buenas tardes, he decidido abordar este tema porque es de actualidad, la verdad es también porque soy fan de Star Wars. Y en una de las últimas películas se hizo uso del CGI para reconstruir precisamente a un actor que estaba fallecido. Entonces me decidí por este tema y vamos con ello. Bueno, primero, ¿qué se puede hacer con el CGI que es Computer Generated Imaginary? Es reconstruir o revivir personajes, ¿ok? El primer punto es reconstrucción, es decir, recuperar rasgos físicos o elementos característicos de un actor o una actriz en tiempos jóvenes o digamos si es que ha perdido un brazo, ponerle el brazo mediante computadora o un tema así. No se trata de cambiar personajes reales a personajes ficticios como por ejemplo en la película Avatar o por ejemplo Volumen en el Señor de los Anillos. Tenemos dos ejemplos aquí, es Brad Pitt en Benjamin Button, Johnny Depp en el reciente tráiler de Piratas del Caribe 5, Michael Douglas en El Hombre Hormiga creo que se traduce aquí, Ant-Man en Perú, y bueno, Robert Downey Jr. en Civil War. Todos ellos, como verán, no tienen esa edad actualmente, pero las películas son muy recientes, son de uno, dos, tres años atrás. Entonces, estas modificaciones digitales es algo que se le llama reconstrucción digital. Pero, ¿qué sucede si vamos un poco más allá? En el cine también han ocurrido supuestos en los cuales el personaje, bueno, el actor o la actriz, han muerto durante el rodaje, durante el tiempo del rodaje, ¿no? Y bueno, algunos durante el rodaje expresamente, por ejemplo, Brandon Lee, cuando estaba filmando El Cuervo, le dispararon con una pistola de verdad en vez de balas de salva y murió en el rodaje. Entonces, había que terminar la película y sus familiares dieron consentimiento para... ponerlo en escena, digitalmente. Otro ejemplo es Próximo, en la película Gladiador, y el último, un poco más conocido, es Paul Walker, me parece, que hace de Brian O'Connor en Past 7. En estos casos, como vamos a ver, hay diferentes formas de traer a la vida en la pantalla grande a estos actores o actrices, pero en definitiva, tiene que haber un tema jurídico detrás, ¿no? Es decir, esto que estoy describiendo es solamente la fenomenología tecnológica de lo que se puede hacer. Bueno, en este caso, como se puede ver, este es el panorama general, no sé si se ve, se aprecia, pero tenemos intervención en el cine con DGI, uno, como dije, resurrección, y otra reconstrucción, y se puede producir primero, uno, con imágenes de previas películas, previas producciones, y otro es sin imágenes de previas producciones. Y cuando se trata de un tema sin imágenes preproducidas, se puede hacer mediante computadora, a través de grabación de un personaje, perdón, un actor, una actriz muy similar que se reconstruye y se le cambia todo para que sea como el actor original o la actriz original, o un personaje animado, ¿no? Y esto se puede dar tanto en la reconstrucción como en la resurrección. La ponencia trata de resurrección porque trata de un tema un poquito más espinoso, que es tratar el derecho de la imagen post-mode. Los ejemplos también vienen del lado del cine, y las películas de Star Wars nos dan un poquito de todos los ejemplos que existen. En el tema de la resurrección, que es de lo que trata principalmente esto, tenemos que la resurrección se puede hacer mediante imágenes de producción previa, por ejemplo, en el caso de los pilotos de las naves de los rebeldes, que se han hecho con imágenes de las películas pregrabadas de Una Nueva Esperanza, que es una película que está producida en 1977, para la nueva película esta que se llama Rock One, que ha salido el año pasado. Luego tenemos sin imágenes de producción previa, tenemos el caso del general Mostak, que es Peter Cushing, que ha muerto en 1994. Sin embargo, se han utilizado grabaciones de un actor que se le ha grabado con un casco digital, con muchas cámaras, y se le ha cambiado y reproducido la cara de Peter Cushing de 1977. El resultado, si es que han visto la película, es espectacular, pero la empresa que ha hecho esto ha dicho que es muy dificultoso de hacer, y muy costoso. Y finalmente, también tenemos el ejemplo del formato animado, este mismo personaje que es el general Moff Tarkin, hecho en modelo 3D, para la serie de Star Wars Rebels. Por el otro lado, de lo que este artículo jurídicamente no va a tratar, es el tema de la reconstrucción, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la princesa Leia. Carrie Fisher estaba viva al momento de la reconstrucción de Rogue One, el año pasado. Entonces, tenemos varias escenas. En la primera frontal, tenemos con imágenes de producción previa. Existe también intervención de otra actriz, una actriz más joven, pero ha sido grabada de espaldas, y solamente su mano, como podemos ver, eso entonces ha sido reconstrucción con intervención de actriz detrás. Y finalmente, también, en formato animado, el personaje de la princesa Leia ha sido traído de nuevo en Star Wars Rebels, la serie animada. Bueno, vamos a lo jurídico. ¿Qué es el derecho a la imagen? La investigación que realicé me da dos posibilidades. De la doctrina y la jurisprudencia, tanto española como peruana, se ven dos posibilidades. Uno es que sea un derecho unitario, con dos facetas, una positiva y una negativa, es decir, permitir hacer, y la negativa, impedir que se haga. Y la otra es que existen dos derechos diferentes, uno de constitucional como faceta negativa, de prohibir hacer, y otro de faceta positiva, que es el denominado derecho patrimonial de disposición. Ahora, la doctrina y la jurisprudencia está dividida en el fundamento de esta última noción. El derecho patrimonial de disposición a la propia imagen puede ser explicado desde el right of publici de la jurisprudencia norteamericana, que implica solamente el permitir utilizar la imagen comercialmente, y la otra teoría que proviene del derecho alemán, que es el derecho matriz y el derecho filial, es decir, el derecho a la imagen, el derecho constitucional de la imagen tiene un derecho filial, que significa el derecho patrimonial a disponer de la propia imagen. Para resumir la jurisprudencia, en España y en Perú, el Tribunal Constitucional ha asumido la primera opción, y en España, el Tribunal Supremo, me parece, en una sentencia de 1988 y en otra del 2001, ha dicho que existen dos tipos de derechos, pero no ha dicho expresamente que son derechos separados, sino ha dejado que hay una facultad patrimonial y una facultad constitucional protegida por el amparo. He dividido la exposición en dos planos. El plano fisiológico, que es qué instrumento me sirve para disponer de la imagen post-morte y quién tiene que... legitimidad para negociar esto. Y la otra es el plano patológico, que es cómo impedir que se hagan usos no autorizados o si es que se ha autorizado y está usando mal, cómo impedirlo. En el primer caso, he llegado a la conclusión de que el contrato por el cual se cede la imagen para usarla patrimonialmente es el contrato de cesión de la imagen del artista fallecido. Las normas son diversas en este aspecto porque la ley orgánica de 1 barra 1982 de España en el artículo... no me acuerdo bien si es el 4, pero señala las acciones podrán ser ejercidas por una serie de legitimados, un curador, los sucesores o el Ministerio Fiscal. Pero no señala que el derecho podrá ser dispuesto. Entonces, como ya ha señalado la doctrina en España, la ley orgánica 1 barra 1982 no ha sido creada pensando en el mercado de imagen, ha sido pensada solamente en el plano patológico, es decir, impedir usos. Por el lado peruano, el Código Civil, yo creo que fue de suerte, pero puso deberán autorizar el uso tales personas porque no creo que el legislador peruano en esa época haya pensado en un mercado de imagen tal y cual está ahorita. El objeto de este contrato es la autorización o el consentimiento para utilizar para usar la imagen post-mortem. Y ante la segunda pregunta que es la más complicada es ¿quién puede suscribir este contrato? Entonces, en un caso serán en España el sucesor, perdón, el curador dejado en testamento, los sucesores o, bueno, el Ministerio Fiscal si es que se solicita dentro de los 80 años. Por el lado de Perú son los sucesores en un orden determinado y no hay límites, es decir, no existe este plazo de los 80 años para permitirlo. Por su parte, en el plano patológico, ¿qué remedio podemos utilizar para impedir el uso no autorizado? Se elimina el amparo porque el derecho a la imagen muere con la persona, el derecho a la propia imagen y solamente queda un derecho, un interés legítimo de proteger la memoria del fallecido. Es lo mismo en Perú. Queda solamente la tutela inimitoria civil y un posible resarcimiento por daños si están generados. Y sobre qué remedio permite impedir el mal uso solamente quedaría la resolución, pero nosotros postulamos de que debería existir también un remedio de revocación unilateral en casos en cual se dañe la imagen o exista un potencial daño. Para finalizar sobre lo de los personajes animados, aquí existe un tema sobre la recognocibilidad, es decir, ¿estamos utilizando el personaje o estamos utilizando la imagen del actor o la actriz fallecida? Yo me he inclinado por todo lo que he revisado en señalar que en realidad cuando tenemos un personaje animado estamos frente a un personaje protegido por derechos de autor porque no necesariamente la imagen que se tiene es la imagen del actor fallecido. En el caso, por ejemplo, del Mock Tarkin sí se parece, pero en el caso de Leia, esa Leia no es prácticamente Carl Fischer ni de joven. Entonces, además, si ven la serie también lo notarían. Es un conflicto, pero yo opto por decir que es un uso del derecho de autor. Y finalmente, para terminar, he pensado también en el plano ético y es decir, se debería permitir el uso de personajes fallecidos, la imagen de actores y actrices fallecidas. Bueno, en Perú tenemos muy en alto a este filósofo Sabater, español, y él nos dice que debemos dejar en libertad y me parece que el derecho debería servir o como instrumento para cooperar públicamente o para impedir el uso de la imagen, pero no determinar de llano que no se pueda o de que sí se pueda. Entonces, debe dejarse eso a decisión de los sucesores. Gracias por su atención. Muchas gracias, Javier.